¡Qué distintos los dos! ¡Qué distintos los dos! ¡Qué distintos los dos! ¡Qué implorar ansia! Persisto con afán tu compañía ¿Para qué descalora mi tristeza? Persisto con afán tu compañía Para que descalora mi tristeza ¡Qué cerca y qué dejando! Yo soy el viejo soñador Tú la niña apasionada Que cantando a la luz vas como el ave Más al mirarte Prendame figuro Que yo soy un castillo abandonado Y tú un rosal abierto junto al muro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!